Hola Hola Seguimos con la búsqueda del chino Oye, oye encontraron de todo, vamos ya Ya cachamos caña, guayada Allá tienen, están pelando la caña Caña morada Caña morada Caña de azúcar pero de la morada Caña de azúcar de la morada De la mera suavecita Bueno, entonces nosotros aquí Nuevamente vamos Con los integrantes del canal El día de hoy nos venimos a A divertir un rato Ustedes van a ver los videos de la Diversión del día de hoy A quitarnos el estrés Así nos venimos a quitar el estrés, patojas que hay aquí Chipilín Aquí hay chipilín Para hacer con arroz patojas Aquí cachamos, ve Este es tierno De tanto recorrer Ya cachamos Y lo que venimos a buscar no lo hemos encontrado Aquí hay otra mata de Chipilín Ya estábamos a dar cuenta Ya tiene también semillas Está bien lleno de semillas Aquí se va a hacer un gran montón de matas Sí Bueno Allí también está la milpa Allá en Gilorte, está muy buena esa milpa ¿De quién es esa milpa? ¿De quién es esa milpa? No sé ¿No? Está bien buena esa milpa, miren Todos ahí que son amantes del campo Ahí está Para que mire allá el chiquito panchón Cómo se da la milpa aquí Nuevamente donde él un día creo que se embrota, piscó y todo Ahí está la milpa Ahí está la milpa Y tenemos que encontrar el encargo El encargo vamos a echar porque El chilpepe Porque no lo hemos encontrado aún Miren amigos, trajimos agua pero ya casi la terminamos Porque ya nos dio mucha sed Mucha sed Seguí, seguí Mucha sed Mucha sed Creo que ya dio hambre Después de aquí vamos a A ir a ver qué vamos a hacer Pero Vamos en busca de Chiltepes Que alguien nos dijo que por aquí Era más fácil Era más fácil encontrar Aquí hay Aquí hay Quilete también Ve ahí está la matita de Quilete Bien tiernito Ya encontraron Ya encontraron Ya encontraron Bueno ahí ya creo que ya descubrieron ahí algo Algunas matas ahí las Las batonjas entonces sí Era cierto de que Para acá íbamos a encontrar el encargo Aquí está la primera La primera matita No es matona va Si no ahí tienen cuidado Así ahí está Tiene Tiene Tostante Ahí está ya la primerita Ya está pequeñita Si Allá hay mate Allá adelante Vamos para allá Allá hay Vamos a ir a acostar en aquellas más grandes Allá me llené de hormigas aquí Miren me agarré de ahí Me agarré de ahí Está lleno de hormigas Me comieron las hormigas Para todos ayúdenme Ahí están las hormigas que me comieron Hay alguien con vida aquí Ya me habían dejado Aquí perdido que me comieran las hormigas Me abandonaron a mi suerte va Ahí tienen cuidado Ahí ya ven que les dije Si encontramos una matona que tengan cuidado Bueno entonces aquí tal vez completamos el encargo va Corten ahí pues yo los voy a enfocar No le vayan a cortar la rama muchachas para que Sigan dando ahí Nomás los chiltepitos ahí para Pinchado Ana Ana se metió una espina ahí Ahí está la espinota Era una espinota Bueno ahí ya empezaron a Cortar el encargo Bueno entonces hasta aquí vamos a Bueno hasta aquí encontramos Vamos muchachas El encargo Fuimos a dar una vuelta por ahí Donde nos dijeron que habían De hecho ya se los comieron los pájaros Hasta aquí que Por ahí nos dijeron Váyanse por tal lugar Y llegan aquí para allá Pasamos Y ya nos habíamos perdido Ahí en el video anterior se van a dar cuenta Que ya nos dijeron Perdido ahí También hubo algo divertido No se lo vayan a perder Pasen viendo esos Esos videos ahí Porque es algo muy divertido Donde hubo peso medio Peso completo Y de todo ahí Entonces Lo que pasa es que allá Andes fuimos a dar la vuelta Como hay ganado Se comen las Las matas De Ah se le come el ganado De milpa y de chile Entonces por eso no encontramos Para allá aquí como hay milpa Ese era Ese era peso ¿Qué Yunis? Peso Peso pesado Peso pesado Peso pesado Y peso pluma Ajá Ajá Exacto Vamos a recorrer Que miren Yo miro que Brenda anda muy seria hoy Brenda que pasa Ahí viene ciñando sus guayabas Tienes problemas Te va mal en el amor Se te mueren los animalitos El dinero no te rinde El dinero no me rinde El dinero no me rinde Jajaja Bueno entonces ahí Por eso anda triste Jajaja Ay no se ¿Cuánto tienes Brenda? De ¿Cuánto tienes de dinero? Nada Jajaja Yo pensé que tenía algo Y usted Ana ¿Cuánto tiene? Ah Yo no tengo nada ¿Julie? Tan Yo no Bueno entonces yo si tengo 20 Pero eso no alcanza Jajaja Eso no alcanza No No Entonces 50 mil 50 mil se alcanzan Bueno entonces ahí yo tengo solo 20 Ahí vamos a Bueno y también al rato les vamos a estar enseñando de que Brenda ya nos invitó a almorzar a su casa Ah bueno entonces yo acabo Este día nos va a dar de almorzar pero la cosa es que ya nos invitó Acabo de mencionar yo va de que ya va a ser hora de almuerzo cuando venían Cuando me estaban comiendo las hormigas y estaba mencionando yo de a ver que hacían para La que era de picón Son de picón Y de picón Sanmala déjalo Yo tengo una gorra voy a meter el chile porque Voy a este Traiga voy a echar el Ahí va de Santiago y maduros va Sí Ajá Aquí vamos a ver Ahí están los maduros Y los chileros ahí está Anabel, Yuli y Brenda, vamos a ver, todos esos cortaron ya, de ahí que se le va a echar, tomate, cebolla, bueno que ahí vamos a ver por nosotros va, no solo le encargo vamos a echar, para todos, para todos eso no alcanza este poquito, ahí también hay maduro, yo creo que vamos a tener que hacer un chirmol en casa de Brenda, para lo que ella nos va a invitar, bueno estos no son muy dañinos, porque son chiltepes, esto lo que yo sé es que el chiltepes es fresco, entonces el jalapeño si es bien caliente, ese sí hace daño más, ese incluso hasta cuando uno tiene gastritis, dicen que tomarse un maduro, un chile así ve, maduro en ayunas, pero ese no es chile, ese es chilito, que se lo tome en ayunas, dicen que le ayunas, yo tengo gastritis y me hace mal comer chile, si pero dice que se lo tiene que tragar entero, completo desde la punta hasta el trono, Brenda le tiene miedo al chile, si, también ella me la traía así, solo la encordó, solo te encordó por nueve meses, Brenda, ya mucha compórtense porque, agarren formalidad, yo estoy hablando bien, yo soy menor de edad y usted todavía hablando, hablando mulas, bueno entonces así nos divertimos, ahí hay un grande maduro, mire Ana, voy a tener que buscar el chile maduro todas las mañanas, ajá, va a tragar chile, ajá, va a tragar chile, todos los días va a tragar chile, Brenda, todas las mañanas, todas las mañanas, en ayunas, en ayunas sabe mejor, Brenda, vamos a decir, pura la canción, que dice, todas las mañanas, entonces ella no va a decir así, sino que, todas las mañanas, me trago el señor chile, vamos a hacer un video, haciendo patojas, este, como se dice, le doy gracias, adiós, por otro chile maduro, vamos a hacer un video, patojas, modificando canciones, pero así, en modo de, de, de chiste, en modo de chiste, verá, sacándole la versión, ajá, chistosa, ajá, así vamos a grabar un video para, para todos nuestros seguidores, para que se diviertan, también junto con nosotros, verdad, así como nosotros nos divertimos, también a lo largo de las grabaciones, voy a decir, buenos días, alegría, hoy me llevo a la maría, ajá, así tiene que ir, ajá, más o menos, así tiene que ir, hay que comenten, vayas, que comenten, si quieren, incluso, incluso, si te saco a la tuya, voy a llevarse a la maría, ya eso, son celos de reclamo, ya, 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 así como en Cantinflas, en aquella película, donde se casaba, ajá, donde le, revienta el, que es, no sé si es un, a, como si es, re, no, requinto, retinto, no sé como se llama, requinto es, bueno, entonces, ahí, ya, también, ya mencionamos a Mario Moreno, Cantinflas, ahí, en nuestros, videos, a través del canal, Pasión Latina, que te, bueno, para todos, ¿cuánto han cortado? vamos a, yo creo que, ya cortamos, 177, eso no alcanza, 177, eso no alcanza, muchas, 177, 177, 177, 177 chiles, no me diga, con el que timbla, no me diga, no me diga, bueno, para todos, entonces, despedimos este video, vamos a ver, qué es lo que han cortado, porque vamos a despedir, ya este video, vamos a ver, quién ha cortado más, ahí, quién, yo les gané, porque miren, venga Ana, porque ya, ya estamos a punto, de despedir este video, patojas, aquí, bueno, entonces, ahí lo van a, lo van a juntar, para ver, solo porque, la gorra es verde, poco se va a ver, pero ahí está, bueno, entonces, eso fue lo que, por los maduros, lo que se cortó, y allá, también, Brenda, que todavía trae, las guayabas, en la mano, despedimos este video, Pasi, otro chute, bueno, ya pinchó, otra vez, ahí Ana, ahí está, pero no lo puso acá, allá, ahí está, ahí está, la espina, bueno, entonces, despedimos al video, mucha paz y bendiciones, para todos, hasta la próxima, despedimos,